de gracias. En este día especial, de feliz celebración, salta alegre el corazón lleno de paz celestial. Y de luz primaveral, es día de acción de gracias, en que libre de gracias, recordamos los favores que el Señor de los señores nos da libre y sin palacias. Hoy debemos meditar con sincera gratitud en el cumbre de la salud que nos hace trabajar y vivir y prosperar. Y las muchas bendiciones son del cielo rico dones que nos da el Dios de amor. Cantemos pues su luz con luminosas canciones. Demos gracias por la vida del misterio de cristal, por la tierra y por el sol, por el aire y la comida, por la campiña florida que se extiende para dar, por el viento y por el mar, por el río en su correr, por la lluvia que al caer, hace a los campos brutal. Demos gracias por el clima que nos trae la estación, por la fiel regulación que de valles a la alta cima, el creador que nos estima. Hace de leyes y cosas y porque son prodigiosas sus obras en todo el mundo, por eso de lo más profundo se elevan creces preciosas. Demos gracias por las flores que esparcen su grato olor, por la londra del ruiseñor y las florestas cantores. Do canta un trino de amores, por los niños gracias demos, por siempre los tenemos, porque flores del hogar y nos pueden mitigar el dolor que padecemos. Por los amigos sinceros que nos muestran fiel amor, por el gesto alentador de los buenos compañeros, por nuestros padres primeros, en darnos toda atención, con su glúte negación, por ellos mil gracias demos al Dios Santo, en quien creemos con fe, honda y devoción. Mas sobre todas las cosas, demos gracias por Jesús, el Hijo de Dios, la luz, el de palabras hermosas, hermosas y por verdades gloriosas que en la Biblia santa están y que vive eternidad a los que creen en Dios, a los que de Cristo imponen sus pasos siguiendo. Amén.